Un nuevo delegado de Santa Teresita, ya próximo a Asumir, ¿cómo tomaste la noticia? Y bueno, el desafío, ¿no? Por delante. La verdad que muy contento, estoy muy agradecido con Juan Pablo que haya confiado en mí para realizar todas las actividades y llevar adelante la delegación, más que es un lugar, soy nacido acá en Santa Teresita, así que es un orgullo, una felicidad difícil de explicar realmente, estoy muy muy feliz. Bueno, un desafío importante porque siendo oriundo del lugar, conoces bien todo Santa Teresita y así como sabes de lo bueno que tiene la localidad, también hay algunas falencias que hay que ir recuperando y bueno, estás al tanto de todo el manejo. Sí, sí, obviamente, aparte también estar trabajando en la municipalidad ya hace tres años, estar ahí al lado de Juan Pablo, la verdad que te da un panorama y aparte de haber nacido acá y como vos decís, también conocer, tener conocidos tantos como comerciantes, vecinos del lugar, te permiten y tener contacto continuo, eso te ayuda a saber cuáles son las problemáticas, las cosas a mejorar y obviamente vamos a seguir profundizando el trabajo que venía realizando Oscar Sueta y bueno, acá estamos, por ejemplo, en este lugar tan bello como es La Costanera, donde muchos de nosotros hemos tomado mate, nos hemos divertido acá, esta obra que se lleva adelante es importantísima.